canonicemos a las potas santoral del sábado betty lola margot vírgenes perpetuas reconstruidas mártires provisorias llenas de gracia manantiales de generosidad das el placer oh puta redentora das el placer del mundo y nada pides a cambio sino unas monedas miserables no exige ser amada no exige ser respetada ni atendida ni imitas a las esposas con los lloriqueos las reconvenciones y los celos no obligas a nadie a las despedidas ni a la reconciliación no chupas la sangre ni el tiempo eres limpia de culpas sabes recibes en tu seno a los pecadores escuchas las palabras y los sueños sonríes y besas eres paciente experta atribulada sabia sin rencor no engañas a nadie eres honesta íntegra perfecta anticipas tu precio te enseñas no discriminas a los viejos no discriminas a los criminales a los no discriminas tampoco a los tontos sabes a los otros ni a los de color tú los aceptas tal y como son soportas las agresiones del orgullo las acechanzas de los enfermos alivias a los impotentes estimulas y bien que estimulas a los tímidos complaces a los hartos encuentras la fórmula de los desencantados eres la confidente del borracho el refugio del perseguido el hecho del que no tiene reposo has educado tu boca tus manos tus muslos y tu piel tus vísceras y tu alma sabes desvestir y desvestirte acostarte y moverte eres una experta eres precisa en el ritmo exacta en el gemido dócil a las maneras del amor eres la libertad y el equilibrio no sujetas ni detienes a nadie sabes no sometes a los recuerdos ni a la espera eres pura presencia fluidez y perpetuidad en el lugar en que oficias a la verdad y a la belleza de la vida ya sea el burdel elegante la casa discreta o el camastro de la pobreza eres lo mismo que una lámpara y un vaso de agua y un pan o puta amiga amante amada recodo de ese día de siempre te reconozco te canonizo a un lado de los hipócritas y los perversos te doy todo mi dinero te corono con hojas de hierba y me dispongo a aprender de ti me dispongo a aprender de ti todo el tiempo y aprendo de ti todo el tiempo jaime sabines